Ahora que la defensa de los animales está de moda, que hasta se desenganchan a los caballos de las calandrias, el tema de las corridas de toros vuelve a surgir a la palestra. Tenemos aquí en Ruta 44 periodistas taurinos y un médico veterinario zootecnista que insiste que no deben torturar a los toros. Corrida de toros, pasión entendida y entendidos. Es el tema de esta semana aquí en Ruta 44. ¡Gracias!